Fue campeón la San Martín varias veces en el fútbol peruano. Nos referimos, estamos con Germán Alemano de Los Santos. El miércoles van a jugar contra la Academia por Copa Leyendas a las 7 de la noche. Y estamos con Germán. Germán, ¿qué tal? Qué gusto tenerte en Gol Perú. Bienvenido, ¿cómo estás? Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Julián, Carla, ahí en el piso. Todo bien, todo bien. Contento de estar con ustedes. Qué buena racha. Tres goles, la moral al top. Y me cuentas que la gente en la calle ha visto el partido, te dices, Germán, qué bien estás jugando y todo eso. Sí, como nunca, como nunca. Ahora sí, ahora sí. Pero contento de seguir jugando al fútbol, de seguir compartiendo momentos de fútbol, de sentirnos bien, de ser felices dentro de una cancha. La gente se está enganchando, la gente consume. A mí me llamó poderosamente la atención a veces ando por la calle y la gente me dice, bien con los goles. También cuando erro, también en la calle me lo dicen, así que me lo hacen saber. Pero bueno, es lindo, es lindo sentirse jugador de fútbol de nuevo. Claro, o sea, la gente está, Germán, enganchada. Como en la época cuando jugábamos, se están viendo los partidos, ahora por Gol Perú, las repeticiones y están al día. Sí, la gente se engancha, la gente se engancha, la gente le gusta. Y bueno, nosotros disfrutamos de poder darle un poco de espectáculo, sentirnos bien. La superficie ya nos vamos acostumbrando, los equipos se van amalgamando mucho más. Ya es otro torneo. Está lindo, está muy competitivo. ¿Y qué fue lo mejor del último partido? Obviamente, tus goles, ¿no? Tres goles importantes. ¿Cuál te gustó más? ¿Cómo te sentís? ¿Qué fue lo mejor del último presentación? El resultado, el resultado es lindo porque obviamente que cuando uno va... No entrenamos, sino que vamos a jugar directo. Entonces, conocernos es todo un tema y estamos jugando mejor, estamos conociendo. Acá es muy bueno. Yo siempre dije que en Perú hay un fútbol que es espectacular, que es el de la loza, que se pisa mucho la pelota y a veces es difícil tocarla. Es difícil agarrarla. Yo cuando voy a jugar a veces, es otro deporte. ¿Cómo se dice? Es otro deporte, el fútbol chiquito es distinto al fútbol profesional grande. Es otra cosa, hay que aprender a jugarlo, hay que aprender los controles. Por eso de a poquito está bueno que el futbolista profesional o ex profesional pueda estar en esa clase de evento porque es lindo, es lindo y se disfruta. Es verdad. ¿Y le ganaron a la tricolor? Sí, que juegan todos. Juegan bien en serio. ¿A quién han ganado? Juegan bien en serio, juegan bien en serio. Tiene dos, tres chiquitos que juegan muy bien en su momento deben haber sido bravos cuando estaban físicamente para competir en serio. ¿Y en Los Santos quién es el que más habla de ustedes? El chino. El que pone la chacota. El chino Contrera, el mejor de todos. Ya sabía que me ibas a decir eso. El más calidoso, el más calidoso, nada, el chino. Tenemos un lindo equipo, un buen grupo de seres humanos que compartimos hace años juntos. Entonces ahora estamos jugando ahí. Esperemos que en algún momento se sumen más compañeros para que puedan seguir mejorando Los Santos. Y es bonito, ¿no? Como me decías, o sea, se reencuentran después de años ya futbolistas que están retirados pero vuelven a sentir esa sensación del olor a camarín. La competencia. Con cuento, todo eso, se saludan como si fueran amigos. Sí, la competencia es linda. Bueno, somos amigos. Sí, pero la competencia es linda. Yo cuando juego, no puedo, a veces uno piensa va a jugar medio en broma. No, no, todo lo contrario. A la hora de la hora, seriedad total. Y es cara de perro, es la cara de perro como se dice. Uno ya le mete muy serio. A veces nos pasamos, a veces nos pasamos. Pero bueno, uno, a mí me gusta competir. Yo me retiré porque ya no sentía más ganas de competir. Y uno a veces se cansa de competir, siente que no le puede dar más a la profesión. Por eso que llegó un momento que me retiré. Y volver a sentirlo adentro es lindo. Es lindo y se disfruta. Es verdad. ¿Qué equipos piensas son los más poderosos? ¿Cuáles son los más complicados? Porque se están dando una serie de resultados donde todo está parejo. Está parejo, está parejo. Pero por lo que decía antes, ya van conociendo la superficie. Ya los equipos están más juntos. Jugaron más partidos en grupo. Conocen todo. Entonces eso va pasando y se va viendo un mejor espectáculo también. Por eso que la gente se engancha. Porque al principio por ahí uno va medio dubitativo. Pero ahora ya conoce a la gente, conoce la superficie. Está bueno. Es un buen espectáculo en serio. Uno que está adentro lo ve. Tiene buena velocidad los partidos. Es lindo. Es lindo en serio. Y el próximo rival, Academia, 7 de la noche, el día de miércoles. Bien, también. Viene de ganar. Juegan bien. Todos juegan bien. Es difícil, como se dice uno cuando está ahí adentro. A veces ve pasar la pelota por el costado porque tiene una velocidad impresionante. Yo a veces juego en algún evento o algo y veo que tocan muy bien la pelota. Es bueno. Es bueno y ojalá que algún día todo eso se pueda transformar a los chicos. Ayudarlos a que los lleven a la cancha grande y que haya más espacio grande para que se pueda desarrollar el fútbol peruano. ¿Qué es lo que le falta? Tener espacio para competir. Nada más. Germán, ¿qué opinas de esta recta final del torneo, del clausura, donde hay tres punteros? El cristal, la U y Alianza. La verdad que está parejísimo. ¿Qué piensas de...? Esto es consecuencia de tres buenos planteles. Es consecuencia de tres buenos... Los clubes están haciendo las cosas bien. Son tres clubes que vienen haciendo las cosas muy bien. Entonces, van a competir. No hay ninguna duda que esto es todo bueno, que los tres equipos grandes y que los otros equipos se den cuenta que se puede competir con infraestructura, tratando de armar las cosas. Armando buenos planteles. Más que nada, Armando, vuelos planteles porque por ahí pierden dos o tres partidos, pero por plantel, por cantidad de jugadores, por jerarquía individual, vuelven otra vez. Entonces, es como una carrera de caballo que va pasando. Entonces, está bueno. Está bueno eso. También, obviamente, los equipos que están atrás vienen peleando. Todos están peleando por algo. El que no entra el descenso por las copas. Entonces, está siendo muy competitivo y el torneo es atractivo. Es atractivo para todos. Así que, bueno, hay que disfrutarlo. En ese contexto, Germán, ¿quién piensas que puede quedar ganador del clausura? Porque has dicho una cuestión muy clara e importante, ¿no? Los que están abajo también salen a jugar con cara de perro, como dijiste hace un momento, con todo, para salvar la categoría. Y muchas veces son rivales complicados y no son, a priori, tres puntos para los grandes. Son partidos muy difíciles. Lo vimos ayer, el partido de Alianza con Comercio. El primer tiempo que planteó Comercio fue extraordinario. Le tapó la salida a los volantes y no lo dejaba jugar. Alianza tuvo que saltar las líneas. Pero yo creo que por planteles, la U y Alianza tiene más plantel. Tiene más plantel. ¿Más que Cristal? Sí, pero Cristal tiene algo que ya tiene la esencia esa que viene jugando bien hace años. Entonces, tiene muy buenos jugadores Cristal, pero no tiene el plantel grande que tiene Alianza o que tiene la U. Más allá de las lesiones y todo, tiene un plantel mucho más grande. Los equipos Alianza y la U tienen planteles más grandes, pero Cristal juega bien. Cristal juega bien, Cristal sigue con su forma, intenta y siempre puede ganar o perder, pero sigue jugando lo mismo. Siempre intentan jugar, intentan... Es lo mismo que vemos hace muchos años. Entonces, por eso Cristal siempre es el candidato, para mí siempre es el candidato por las formas. Por la forma de jugar, para mí siempre Cristal es el candidato a ganar el torneo. Perdió mucho la U al empatar, al no ganarle a Cristal. Sí, era el partido que tenía que sacar, que tenía que sacar esa ventaja para... Porque por planteles están bien, pero tienen que dar algo más, las formas para llegar a la victoria. Germán, muchas gracias por estos minutos con Gol Perú. Estamos seguros que vamos a ver un partidazo de leyendas entre los Santos y la Academia. Los Santos que está siendo animador del torneo, dicho sea de paso, y gracias por estos conceptos también. Gracias a ustedes, un abrazo grande para Carla y Juli, y los invitamos a todo el miércoles a las leyendas. Muy amable Germán, Germán Alemano. Esos goles que hacía en la San Martín, con Viti, tremenda dupla del San Martín, que salió campeón varios años en el fútbol peruano. Estuvo aquí, aquí precisamente en Gol Perú en vivo. Allí.